Por ejemplo, como se analiza... ...nadáis. Hay que decir las seis cosas que ponéis. Que son... Persona... Vamos a ponerla de arriba. Persona... Tiempo... Verdad. Yo pondría... Tiempo... Conjugación... Modo. Modo. Entonces... Persona... Nadáis. ¿Qué? Yo nadáis, tú nadáis, él nadáis, nosotros nadáis, vosotros nadáis, ellos nadáis. Vosotros. Vosotros es segunda persona. Del plural, que es el número, singular, plural, plural, el tiempo. Presente. 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 El modo, a ver, hay que ponerlo antes. Presente. Presente de indicativo. Presente de indicativo. Pues yo no sé cuándo es indicativo. Porque te tienes que aprender los verbos. Porque te tienes que aprender los verbos. No tienes que aprender, sino cómo lo vas a ver. Bueno... De... Nadar... Primera conjugación... A ver, hay que poner el verbo nadar... Primera conjugación. Primera conjugación porque termina en ar. Entonces componer primera... ¿Qué? Entonces componer primera, ya está, ¿no? Bueno... Componer primera. No. Pero bueno, primera conjugación. Pues primera, podría hacer primera baño en la playa. Eh... Salido. Que ya yo he salido, tú eres. Yo he salido, él es salido, nosotros es... ¿Y qué? La persona del singular. Yo he salido. Primera. Persona. Del singular. Pues yo. Del. Del presente compuesto. Pretérito. Es que no sabéis los verbos. Si no sabéis los verbos, imposible. Compuesto... De indicativo. Del verbo salir. Tercera conjugación. Y así. Os voy a repetir que esto lo tenéis que saber antes. De hecho, el sábado el examen va a hacer esto, escribirlo entero. Joaquín, ¿te estás quedando con el cuento o no? Escribí esto. 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 Y luego unos cuantos verbos. Y luego la parte teoría. Pero esto hay que escribirlo entero en el examen. Aquí tengo unos cuantos verbos para analizar. Servicio. Escribí. Lo estoy en⑤. Lo que hago es. Gracias.